Ya estamos grabando Hola, bienvenidos a su sección favorita, El Oráculo Abierto Y el día de hoy tenemos un programa maravilloso Porque ya hablamos mucho de princesas y es momento de hablar de las brujas Fíjate, te voy a contar una bruja que hizo muchos intentos, muchos intentos para matar a su hijastra Y tenía un espejo mágico que le obedecía y que le decía cosas lindas Y aparte hizo una poción para envejecer Y después de eso Te la tomaste No, ay estúpida, te estoy contando cosas bien Ay, perdón Entonces, envenenó una manzana Está padrísimo, bueno a mí me parece padrísimo Porque esta bruja que quería ser hermosa toda la vida Se hizo viejita para lograr su cometido Y envenenó una manzana, o sea, una locura ¿Cómo ves? Está padrísimo, ¿no? ¿Cuál padrísimo? Está de la chingada O sea, a mí me estás diciendo que esta vieja bruja envenenó una manzana No, hombre, no le hagan caso a esta vieja loca Lo que tienen que hacer es un hechizo que nos ha enseñado la madre tierra Sí, la madre tierra Porque la tierra es femenino Y el fuego es masculino Lo que tienen que hacer es conectarse con su naturaleza Busquen una noche de luna, de luna llena Lo que tienen que hacer es, recibiendo la luz de la luna llena Se tienen que hincar Esto es muy importante Tienen que hincarse recibiendo la luz de la luna llena Y ya que están hincadas Lo único que tienen que hacer es buscar la primera vez que se se tradice Sí, entre más grande y venosa, mejor Lo que tienen que hacer es choparle como becerros, hijas ¡Ay! Sí, sí, mija, tú lo sabes cómo Pero lo que tienen que hacer es untársela en la cara, en el cuerpo Y miren nada más los resultados, díganme ustedes si no funciona No, ¿verdad? Híjole, la verdad es que está muy feito eso Sí ¿Qué siguiente hechizo nos tienes? Cuéntame eso Dormir tranquilo Dormir tranquilo, qué padre Sí, para dormir tranquilo, tranquila Te pica con la hoja de una rueda Y este hechizo es contra el insomnio, por así decirlo Por así decirlo Oye, ¿y a ti si te pican y te duermes o cómo está la cosa? No, yo Es que si me duermo a ver No, ya, perdón Madre, espérate Vamos a llamar a los dioses de la tranquilidad ¿Qué te parece si tocamos un poco la copa? A ver, ¿te parece bien? Tócala No, pendeja Vamos a hacer Vamos a invocar al dios del agua Vamos a Ayúdame, ayúdame Perfecto Ahora vamos a invocar a un dios mayor ¡Oh! ¡No! Y ya Entramos en concentración Oye, a ver ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Yo creo que no hemos entrado ¡Débora! Debbie, por favor Respétame, Debbie Debbie Vamos a entrar en concentración ¿Qué te parece si hacemos un bonito conjuro para abrir el oráculo? Ok ¿A ti te gusta abrir el oráculo? A veces sí A mí me encanta abrir el oráculo Entonces, ¿qué te parece si hacemos el bonito conjuro? Nos tomamos de la mano Producción, nuestra música, por favor Inhalamos profundo ¿Qué? Hermana ¿Qué? Como que entraste mucho en concentración, ¿verdad? Te sudó tu mano Cállate Es que a mí sí me gusta que entre la concentración Oye, pero ya Vamos a regresar al tema de hechizos y conjuros para la vida de la mujer moderna ¿Qué otro hechizo nos tienes, hermana Debbie? Yo nada más tenía esos dos ¿Nada más tenías esos dos? Pues yo sí les tengo uno Es muy bueno ¡Cállate, vieja! Que le dé un trago a la copita ¡Echale, échale! No, yo no puedo Estoy bien ¡Ay, cállate, vieja ridícula! A ver Si nada más me diste un traguito, vieja ridícula ¡Ay, perdónenme, 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 perdónenme Ya no me corran ¡Ay, no me corran! Bueno, pero lo importante es decirles a nuestros hermanos que nos están viendo allá en casita A los ¡Estrimvidentes! A los estrimvidentes que nos vamos a ver en unos media hora, una horita No importa en cuánto tiempo, nos vamos a ver ahorita en un rato en la fiesta de Cena Drag México en el Street 69 Bueno, y pues bueno, entonces nos vemos en un ratito Nos vemos en esta gran fiesta de Cena Drag México No sin antes recordarles No sin antes decirles que no se pierdan el siguiente capítulo del oráculo ¡Abierto! Yo lo voy a cerrar, que mendeja ¡Nos vemos! ¿De cuándo a Karen le gusta cerrar el oráculo? ¡Nos vemos! ¡Adiós!